Objetivo ¿Cómo podemos entender la leche de Kepler? ¿Cómo podemos entender la leche de Kepler? ¿Cómo podemos entender la leche de Kepler? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vimos el vital, tiene razón, ¿o no? Ya, eh... Las leyes de Kepler. Ya, como vimos mi pan, vamos a hacer un poco más corto, muy cortito, muy cortito, para poder entrar de lleno a la ley de Kepler. Porque nos faltó, quizá... Vimos y paga lo que no recuerdo, nos faltó... E incluso nos espera, ¿no es cierto?, que se espera después de... Algún día va a acabar, algún día no va a acabar, no sé... Entonces, la cosa es que todavía el universo se está expandiendo, todavía. Se inicia 700 millones de años después de se expande, y el universo todavía se expande. Y las observaciones demuestran que no solamente se expande, sino que se expande aceleradamente, cada vez más rápida, también, ¿no? Eh... bueno... Después que nos quede un... un fin... un final frío, ¿no es cierto? Cuando ya... Las nebulosas se siguen formando, se generan estrellas, tres estrellas buenas... La materia de la realidad es cada vez más dispersa, ¿sí? Cada vez más separada, ¿sí? Y no va a haber materia suficiente después para crear otras nebulosas y otras frías, ¿sí? Porque quizás, entonces... Lo más probable es que duramos... Eh... en la oscuridad... En todo frío, ¿sí? Bueno... Ese es nuestro destino, nos da para más de 5.000 millones de años más, porque el Sol ya tiene 5.000 millones de años aproximadamente, y va a dar para 5.000 millones de años más, ¿no? Así que... De todas formas, aunque se enfríe el universo, vamos a estar muertos, ¿sí? Porque nuestro solcito, ¿sí? Está Mercurio, Venus, Tierra y Marte, cuando empieza a morir se va a hinchar, ¿sí? Se va a vestir una gigante roja, entonces la tierra ya estaba ahí y ya se va a salir. ¿Y por qué se va a hinchar? Porque... mire... Y... cuando usted... Es que no va a estar en el diario, mire... No lo voy a hacer acá, porque si... Es para... como decirlo, ¿no? Eso... Es hora de mi novia. 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 Ehh... Siento que... Tiene aire... Y yo caliento esto. Como en grado que esto está sellado, ¿sí? Siento esto que está sellado. Bueno, el aire en todas partes no puede. Para que la... Siento de la oreja... Si yo que lleno aquí, ¿no es cierto? Está para subir, ¿sí? Y que si o no... Te llega a un punto que ya... Un poco así, ¿no es cierto? Un poquito más... Que el aire se volv 하면. Si yo... Tampo esto... Y le agrego calor a esto... El aire aumenta su volumen. Entonces lo más fácil es que... Tengo que... Tengo que... Tengo que hacerla en el campo... Tengo que... Se va a... Tengo que verlo. Tengo que ir... Y te voy a... Y te voy a... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que ir... Tengo que... las partículas van a vibrar con mayor amplitud, por lo tanto, se va a aumentar su volumen. Esto no es raro, cualquier cosa, cualquier material de hecho, no solamente un gas, los sólidos, los líquidos y los gases se expanden por el aumento de temperatura. El sol, que es un gas, un hidrógeno, principalmente transformado en medio, solamente en las superficies, en las superficies 18 millones de grados. 18 millones de grados Celsius en la última superficie. Por lo tanto, no es raro que este gas esté expandiendo, ¿sí? No es raro. Pero, profesor, ¿qué se hace? Si tú estás expandiendo, entonces se expandía. Pero eso no pasa, ¿por qué? Porque también está actuando la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad. Eso es todo, bien. El evocio. Todas las especies están en equilibrios, ¿sí? Y se están, digamos, quemando combustible, se mantienen constantes en su caballo, en su raro. Una vez pueden levantarse, ¿por qué? Porque hay un equilibrio entre la fuerza térmica, que empuja las partículas de fuera, que hace que se expanda este gas. ¿Con qué? Con la fuerza de gravedad. La fuerza de, sí, la fuerza de gravedad está contra la restauración de la expansión del gas. Porque la fuerza de gravedad se roba sus centros. Entonces hay un equilibrio. Cuando se acaba el combustible, ¿sí? Ya empieza a, miren, no es sola, hay una fisión en el gas. Se está transformando todo el hidrógeno en el gas. Hay cambios de estado, o sea, hay cambios de materia, de elementos. En la fricción en el gas se crean los elementos. El hidrógeno, el hidrógeno se transforma en el hidrógeno. Después que termina el hidrógeno en el hidrógeno, ese hidrógeno se transforma en otro elemento más pesado, hasta el oxígeno. El hidrógeno se transforma en el gas, y el hidrógeno se transforma en el gas. Entonces, cuando eso pasa, cuando se transforma en el elemento simple, en el elemento más complejo, más pesado, ¿sí? Le viene la mayor energía, decir que la temperatura va a aumentar. Y como la temperatura va a aumentar en ese momento, la fuerza del gas va a ser mayor que la gravedad. por lo tanto el sol se va a amar bien. En ese momento se va a transformar en una gigante roja. ¿Sí? Y cuando termine, cuando termine de marzo el elemento, hasta el hierro, hasta que diga el hierro, ahí se va a bajar, se supone. La estrategia, como se va a empezar la estrategia, va a quedar la estrategia reproducida al kilómetro, y va a transformar en una lana blanca. Eso ya lo explica, ahí la está escrito. Ahí no va a haber nada, no va a haber más fricciones nucleares. El coche se compacta, se compacta atrás junto, una cucharadita de lana blanca, usted puede ser tomada una cucharadita, y yo que lo parte, no podría tomarla porque tenía como una ciencia correlada, que fue la batería, ¿sí? Una buena cucharadita. En fin, se va a pegar la equipe de las brazos, ¿sí? Una cosa, ¿sí? Una cucharadita. En fin, mucho peso, para una niña como usted. Cuando yo, quizás no voy a irse de avanzar a estar aquí. En fin, ya, eso es por, por eso ustedes hinchan, ¿sí? Porque ya no está en el hierro. Bueno, se va a hinchar hasta un cucho donde va a dormir en el hierro. ¿sí? Porque la verdad no se facilita, ¿cuándo? Ya, eh, estábamos ya en el hierro, ¿sí? Un momento. Ahí. Y ya dijimos varias cosas importantes en el hierro, como por ejemplo, que al principio, ¿sí? toda la batería está mantenida en un solo punto, ¿sí? Como por ejemplo, que toda la batería está mantenida en un solo punto. En el hierro, ¿sí? Y al menos por decir tres segundos, ¿no? ¿sí? Y al menos por decir tres segundos, el hierro se expande en una velocidad mayor a la de la luz. Y la única teoría de cosas que viajan a velocidad mayor a la de la luz, no hay nada que viajar más rápido de la luz, solamente en este momento la energía se expandió un poquito más rápido que la velocidad mayor a la de la luz. Se llamaba la superfuerza, el cual no es fuerza fundamental, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravedad, la fuerza electromagnética, dentro de la fuerza electromagnética está la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Sí? Pero así, mirar a menos 5 segundos después, ¿no es cierto?, se quedan los primeros protones y inductores, ni siquiera biográficos, ¿ya? Mirar a menos 5 segundos después, se quedan los primeros protones y inductores, esto estaba muy caliente, ¿ya? Como dijimos, cuando las cosas se calientan, las partículas, los que están, los protones y los inductores, vibran, vibran, estos son los puntos de equilibrio, ¿sí? Si usted aumenta la temperatura y la vibración, empezó a aumentar su amplitud, había tanto, tanto valor allí, al principio de la explosión, que los protones y los inductores no se podían ajustar, ya estaban vibrando. La energía era mayor, ¿no? La energía era mayor que la energía de la fuerza nuclear fuerte, que era la que permite que se ve que el nucleotómico, digamos, a los inductores. En fin, 3 minutos después, ¿no es cierto?, de la gran explosión, ¿no es cierto?, se quedan los primeros nucleotómicos, que si hacía que se pueden unir, el protón por el electrón, ¿sí? Pero no, perdón, explotó con el nucleotómico, pero no con el nucleotómico, ella no ha hablado como usted. Y... 350.000 años después del Nisban, 250.000 años después del Nisban, se crea el humedal, hidrógeno, un vacío. ¿Por qué?, ¿por qué?, porque, insisto, en el universo se empieza a ansiar, como se empieza a ansiar, en el nucleotómico, ya no está evitando en el nucleotómico tampoco, o sea, están viviendo igual, pero no con la suficiente energía, y hacen que se junte, ¿sí?, con los olvidados, sencillo. ¿Qué sigue con esto del Nisban? Bueno, a todo esto, se crea de primera vez, todo lo que hay es que haya luz, ya, el universo todavía es oscuro. Han pasado 850.000 años de oscuridad, todavía no hay luz. 200.000.000 de años después, ¿no es cierto?, se forma la primera vez, ¿sí?, 200.000.000 de años después, ¿no es cierto?, el universo se ilumina, ¿ya?, 540.000.000 de años después, se forma la primera galaxia, ¿no es cierto?, 10.000, perdón, 9.000 años, 9.000 y 9.000 años después del cristal, se crea nuestro sistema solar, y 10.200 millones de años después del cristal, se forma la primera galaxia, ¿sí?, ¿sí?, una vida bastante simple, ¿ya?, tenemos acá 200.000 millones de años se forman las primeras estrellas, ¿ya?, 540 millones de años después se forma la primera galaxia, 9.000 millones de años después del cristal, se forma el sistema solar, 10.200 millones de años después de un BISBAN, nace la vida en la tierra, no como, o sea, una vida muy permitida, una vida multicelular, se puede liberar. Bueno, y 13.700 millones de años después estamos nosotros aquí, ya estamos aquí, un tiempo bastante pronto, les comentaba yo en la clase anterior que si hiciésemos la escala de tiempo nosotros estábamos en el último segundo de un año, si la escala de tiempo fuera de un año, desde que, donde el primero de enero a cero cero hora sería cuando empieza el BISBAN y el 31 de diciembre sería la vida actual, el ser humano aparece un segundo antes y el año nuevo, es un segundo antes, sí por qué siguen esas cargas. Eh, ahora hay un BISBAN, bueno, vivo el BISBAN, ¿no, cierto? pero... ¿qué ha pasado después por qué esto se está pasando? Hay varias teorías ya, está el Big Crunch, Big Crunch, perdón... Bueno, disculpe, en inglés ya... Hablo mal en español, no es el Big Crunch. Lo que ya vamos, ¿ya? ¿Cómo es el universo que está en español? O sea, es parte del universo de todo. ¿Cómo se está expandiendo? ¿Con qué se expanda? Es que eso es lo que... Se supone que es la inercia de la gran explosión. Cuando usted tiene una explosión, ¿cierto? Las pastillas que están participando de la explosión se expandan, ¿cierto? Por la fuerza de la explosión. Se supone que se sigue expandiendo por inercia, digamos, por la misma fuerza que se anticipaba hace 13.700 millones de años atrás, ese impulso es que lo mantiene expandiéndolo. Pero, pero, pero... Se ha observado ahora, que esa expansión es acelerada. ¿Qué quiere decir? Que va cada vez más rápido. Para que exista aceleración en la expansión, en la expansión, tiene que haber materia. Que los científicos llaman materia oscura. Que es la que se supone que es más masiva que la materia normal. Por lo tanto, como es más masiva que la materia normal, es la que atrae. Es la que atrae, digamos... Es la que hace que acelere esta expansión. Matemáticamente, eso sale. Mirá ahora el papel de la ecuación. Pero no se ha observado la materia oscura clave. ¿Si? Pero hay indicios. De materia oscura. Hay indicios, miren. A ver. ¿Cómo estamos tratando estos tipos? De la siguiente manera. Existen unas máquinas que se llaman aceleradores de partículas. En Suecia, o en Suiza, no me acuerdo bien. Hay un acelerador de partículas que es más grande del mundo. Son como 27 kilómetros de diámetro. ¿Si? Que viene el acelerador. ¿Y qué hacen estos tipos? Estos tipos aceleran núcleos de helio. Aceleran núcleos de helio. ¿Si? Estos núcleos de helio los aceleran, uno por un lado y uno por el otro. Y una vez que atracan velocidades cercanas a la de la luz. Una vez que va a generar muchos de estos dos núcleos. Lo hacen chocar. ¿Ya? Cuando estos núcleos chocan. Están en un montón de cuestiones. ¿Ya? Que lo están bastante bien. Hay una transformación. De la energía cinética. ¿Si? En calor. Porque se genera mucho calor. Cuando hay un choque. Cuando hay un choque. Se disipa energía en forma de calor. Y como se disipa mucha energía en forma de calor. Hay una transformación de la materia en otras partículas. Salen buones, lectones, quarks. Partículas subatólicas. Que no se ven a simple vista. Que salen en esa explosión. Pero que duran milésimas de segundos. Sus existencias cortinas. Incluso. Incluso. Se generan objetos super masivos. Se generan mini agujeros negros. Teóricamente. Mini agujeros negros. Donde esos mini agujeros negros. Tienen una relación con la medida oscura. Lo que se está investigando. Ya. Se están investigando eso. Incluso. Salen partículas tan grandes. Como el bosón de Higgs. Ya. Que es una partícula que permite la interacción entre la materia y la energía. Es decir. Una partícula subatómica que interactúa con la materia y la energía. Permitiendo que exista esa transformación. Uno está acostumbrado a ver la transformación de materia y energía. Por ejemplo. Cuando uno quema un objeto. Esa materia se está transformando de energía. Pero también pasa al revés. Esa partícula es todo un núcleo cuando chocan. Los dos núcleos de ellos. Cuando chocan. Dejan unas trazas. Dejan. Un núcleo de energía. El sol es un núcleo que puede venir. Hay un vehículo de sensores. Que tienen velaturas. Un montón de sensores. Y además. Hay el campo eléctrico del arrebocal. Están a un hilo. el máximo y se ven muchas cosas, se ven muchas partículas, se ven rayas así, raya así, raya así, rayas que son así, otras que vienen patatas, otras que no, que tienen derecho. Entonces, embaja estas rayas que son, bueno si los hicimos de ciego, no, no, lo pasó a un muerto, se fijan, quedan unas rayas, y esas rayas hay que estudiarlas, porque, como el campo magnetico y el campo eléctrico que hay aquí, tienen ciertos valores, y estas plazas tienen cierta crea histórica, en esas categorías, estas personas deducen, deducen, primero deducen que esta partícula que se fue por aquí tiene menos masa que esta partícula que se representa acá ¿por qué? porque tiene menos inercia, por lo tanto, lo afectó más al campo eléctrico también, ellos pueden suscribir lo siguiente, pueden suscribir, ah esta partícula es positiva y esta partícula es negativa ¿por qué? porque esta se dobló por allá, esta se dobló por acá, como el campo eléctrico está aquí el campo eléctrico está aquí, si tiene cierto nivel de carga se tiene que desviar para cierto lado, si tiene cierto nivel de carga cierto ciclo de carga se tiene que desviar para el otro, así que así concluye, así van más los antecuentos con el rompecabezas ¿se fijan? y además dicen, chuta, que yo todos los tatuazos acá veo que son iguales y coinciden en sus brazos ah, entonces estas partículas y estas antimatículas, materia y antimatículas, y empiezan a aparecer un montón de cosas esta que decidió del hecho, deducimos que no tiene masa, ¿se fijan? eh perdón, que no tiene carga, esta partícula es como no tiene carga, nos ha afectado un transformante que no se desvobló ni para la vida ni para abajo y así sucesivamente se van descubriendo las partículas subatómicas que son miles, o sea, no son miles, son se conocen de instante o cual instante, partículas subatómicas y también unas partículas subatómicas que a veces vienen del sol, eh, que uno no se da cuenta en fin, eh, por eso se sabe que es parte, ya, o sea, se cree que es por la materia subatómica, ¿si? esta expansión se tiene que empezar a acelerar, se cree que no, pero hasta acelerar, sino que es, que nos vamos a seguir expandiendo hasta el izquierdo y eso nos vemos postul y cielo, es un lugar, ¿si? el Big Plumis, lo que dice es que, la gravedad, si hay materia suficiente, esta materia suficiente va a hacer que en vez de que, esa aceleración vaya disminuyendo disminuyendo disminuyendo, se haga 0 y después vuelva a dos a este pulgito todavía ¿ya? todos se vamos a saltar hasta el mismo punto ya hablamos de la violencia del dispano en fin lo más clave es que el universo del mínimo el enteje frío expandiéndose hasta que no quede nada, hay unos que dicen que una vez que el universo se está expandiendo, expandiendo, expandiendo luego se va a frenar ¿cierto? ya lo debería ser suficiente para la primera actuación y lo volvería ayer y cuando llegue aquí un cuerpo de un plan de nuevo va a haber un un plan ¿a quién cree que? hay una teoría que dice que los un planes van a ser infinitos va a engañar y va a volver y va a volver hasta allá y va a volver y va a volver hasta allá y así se lo decía eso es una de las teorías lo que afirma esta teoría están averiguando el que van a ver ¿ya? la única realidad de niños que en 5.000 millones de años más son todos bien tenemos que buscar una barca en medio porque estamos todos el político del universo pero mira de él ya la evidencia del Bilbao es la evolución como evoluciona la galaxia o sea la forma que tienen la cantidad de estrellas toda la teoría triangular demuestra que el Bilbao es fiódica la abundancia de hidrógeno en el universo en el universo casi el 95% de la mayoría es por un hilo el elemento más simple el Bilbao es fiódico digamos fiódico no se da bien mire la huella del elemento es el cuento es seguir una huella partimos con el hidrógeno se crea la primera estrella la primera estrella es quemar el hidrógeno se lo transforma en el medio y a medida que esas estrellas tienen más o menos masa salen los otros elementos por ejemplo en la explosión de una supernova cuando todas las estrellas estallan en supernova solamente las supermasivas pueden estallar en supernova en ese momento en el estallido aumenta tanto tanto la temperatura que hay una ficción de unidad extrema que sean los elementos más pesados como el oro como la plata ¿no es cierto? y otro tipo de elementos más pesados ¿sí? metales que se van a un entonces como nuestra tierra tiene oro como un mineral se deduce su edad se deduce que la tierra se formó con la segunda generación es decir somos una estrella o un sistema de tercera generación y la relación de fondo cósmico la relación de fondo cósmico es la brea más de elevación del principal hay un río de fondo miguero de donde hace radio ¿sí? que tienen que filar digamos justamente sin par y de hecho se puede hacer un mapa de diverso como es que está bien ya vamos entonces trabajamos a la ley de GEMER recortemos un público así está bien está bien está bien está bien entiendo ¿no? sí sí recortemos un público bien en la GEMER que hizo para Veneciar el puente de GEMER en verdad en verdad hay GEMER es que hay GEMER ahí mire recordemos que todo empezó con este no va a afectarse en el centro ¿no es cierto? en yo y decir que la tierra estaba ahí en el centro dos mil años después este personaje que está acá de Duran Copérnico obliga a la revolucionaria teoría de un sistema heliocéntrico donde el sol sale ¿no es cierto? queda afuera perdón donde la tierra sale y queda afuera del centro y colocaba el sol en el centro del universo y todos los los que más planetas giren después no es ¿sí? hasta aquí chiquillo no había tener escopio ¿sí? entonces estos astrónomos eran astrónomos de sismo ¿qué ojo le estudié astrónomos? y cobráis este personaje que está acá el mejor astrónomo de todos los tiempos ¿no es cierto? por supuesto decir bueno para dejar algo ¿no? encantado para escopete y no decir eh el no cierto fue una de las personas que calculó el promedio de instrumentos muy sustitivos y una precisión absoluta, calculó la distancia y medio del Sol a algunos planetas. Calculó la distancia y medio del Sol a Marte y la distancia y medio del Sol a Júpiter. Y como, dicho Brahe, aceptó la teoría de Inocencia de Ecopérdico, Ecopérdico dijo que la órbita en torno al Sol eran círculos perfectos, ¿ya? Kempel vivió engañado, perdón, Kempel vivió engañado de que sus datos estaban mal. ¿Por qué creyó que estaban mal? Porque en alguna parte, ¿no es cierto?, en algunas épocas del año, la distancia de Marte al Sol era B, y en una época de edad, en una distancia de Marte al Sol, era de mayúscula, es decir, era mayor. Entonces él decía, no se murieron, decía, chupeta, no está mal, la locura. ¿Qué hago es esto? ¿Están mal o no? ¿Sí? Y este es un padre, ¿está la realidad? Kempel, pequeña rata, ¿no es cierto? Le robó, ¿no? Le robó, la teoría del maestro, ¿sí? El maestro muere, de psicología, todo esto, muere el susto, que era una locura, no, 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 no. No, 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 no es cierto, hay dos teorías muy caravaños hueso, la teoría del Nabate al Sol, web, la cosa es, probablemente, te digo que muere, ¿sí? Este otro, entra a su castillo, porque era un hombre, que es muy buena. A todos estos fichotales fue el primero que nació en un centro, un centro gastronómico. Bueno, para eso la meta de ustedes, pero sí. El fichotale, como pobre, como rico, como millonarios, tenía una isla, y en esta isla tenía un castillo. Y en este castillo, en la fundera de este castillo, él tenía un centro gastronómico donde contrataba a tipos geniales como... Esas pantornadas, tan geniales como ellos. ¿Y qué? Él dijo no. A ver, cuando escribió estos datos, dijo no. Está todo bien con mi bolasco pérdico, pero estos datos no pueden estar malos. No pueden estar malos porque nos... le hizo todo un cálculo, lo revisó. Y como lo revisó y lo recoploó, dijo no. O sea, una persona se va a ir a una, pero dos. Y lo repasó por dos por ella, ¿no es cierto? Y todos llegaron a la misma condición de que no. De que en realidad, las órbitas, era mucha casualidad, de que esos dos planeras se dicen malas juntadas. Y cuando tomaban un tercero, también estaba malos. Entonces, no. No, todavía no estaba malos. Lo que pasa es que las órbitas eran felices. Las órbitas eran muy difíciles. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es una elipse? ¿Sí? Una elipse, es algo así como este. Es que yo, chiquillo, aquí pusieron dos claves. Un clavito aquí. Un clavito al lado. Y le van a una cuerdejita. Otros claves. Le van a una cuerda, una cuerda fuerte. ¿Sí? Luego colocó mi lápiz ahí. Estilo esta cuerda con mi lápiz. Y el peso, adelante vuelo. Con la cuerda, adelante vuelo. Se va a formar una figura, que se llama elipse. Ciertos clavos los se van a tomar. La elipse va a ser más dolorosa, es decir, va a ser más ilíptica. Va a saltar. ¿Sí? Y si yo estos puntos los empiezo a juntar, la elipse se va volviendo cada vez más circular. ¿Ya? De hecho, en el punto donde yo junto estos dos clavos, y espiro un hilo que estaba ahí suelto, puede tener un rayo, entonces debe tener un círculo. ¿Ya? Esos dos puntos crean focos de la elipse. Y el Sol, se ubica en uno de estos focos. Y los planetas giran en esta órbita. ¿Ok? Entonces, lo primero de este ejemplo, dice lo siguiente. Dice, todos los planetas se mueven en la órbita elíptica. Es el estado de este cuadro. En este cuadro. Que no se mueven. Pero, ¿ahora está ahí? ¡Lenis aliepte! Dos puntos. Primero la deliepte. Todas las planetas se mueven en órbita helística y el sol está en uno de sus focos. Todas las planetas se mueven en órbita helística y el sol está en uno de sus focos. A todo esto, esta es una exageración, esta es una exageración respecto a la helística. Las planetas helísticas sí, pero su excentricidad es muy poquita, su excentricidad es la cantidad de relacionamiento, que tan chata está ahí, que tan helística es. Esto se llama excentricidad. Este dibujo está exagerado, si es el foco 1 y es el foco 2, eso está completamente exagerado. De hecho, la excentricidad de la órbita planetaria es muy poquita, son casi circulares. Lo que pasa es que las dimensiones son tan largas, son tan grandes, que esta diferencia es de kilómetros. ¿Se fijan? Esta diferencia, aunque sea cuartita, es de kilómetros igual. Es una cosa simple, como si estuvieran los dos focos así, con un poquito separado. Y el Sol está en uno de esos focos. Por lo tanto, esto es para representarlo más, ya solamente para representar la helipse. ¿Sí? Es elíptica de órbita sí, pero nunca tanto. ¿Ok? Como sale aquí en el dibujo. La distancia que hay, cuando el planeta está acá, y cuando el planeta está acá, tiene dos nombres distintos. La distancia mayor que hay, se llama feño, y la distancia menor, se llama P10. ¿Ya? Eh... Se dio por estar exagerado, pero bueno. A feño, es la distancia que hay, la mayor distancia que hay en el planeta del Sol. Y el periheño es la menor distancia del mismo planeta del Sol. La pregunta es ahí. Es consecuente de la primera, de la órbita derecha, la miren. ¿Pero qué, como se llama...? Era ... P-L-E-R-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R. Ya. de nada la segunda ley es por supuesto la primera como son las víctimas dice la siguiente la segunda ley dice el rayo vector el rayo vector es este cuando se quede lleno el rayo vector este sería un rayo vector el rayo vector si el rayo vector supongo que una sola barra hagan iguales en tiempos iguales esa es la segunda ley como barra hagan iguales cuando presentaste aquí y llegue acá por ejemplo todo esto es un año ¿ya? y para hacer eso se devoló un tiempo T un tiempo T cualquiera vamos a ver como el número ahora vamos a continuar con el estudio un tiempo T se devoló el recorrer de aquí a aquí va a ser cierta área esta va a ser área 1 si en los mismos tiempos supongamos que está acá en el mismo tiempo tiene que barrer la misma área por lo tanto cuando está acá se tiene que acelerar tiene que aumentar su velocidad para recorrer la mayor distancia para recorrer la mayor distancia para agarrar más áreas y serán todos iguales el área 1 es igual al área 2 siempre y cuando ocurren los mismos tiempos los mismos periodos los mismos tiempos por lo tanto cuando cuando está más alejado el planeta del sol viaja más rápido el planeta del sol viaja más rápido ¿se fijan? ¿para qué? para que esas dos áreas sean iguales eso se cumple el área 1 tiene que ser igual al área 2 en los mismos tiempos ojo si se devoló 3 años pasando de aquí a aquí pasando de acá 3 años también por lo tanto se tiene que apurar para que esas áreas sean iguales entre lo más lejos más lento más lento entre más cerca más rápido es decir en el aserio en el aserio ¿cierto? viaja más lento y en el aserio viaja más rápido para que esas áreas sean iguales ¿ya? para que esas áreas sean iguales así que el periodo de rotación de los planetas no es constante no es constante no es constante claro el tiempo es constante pero algunas veces va más rápido y otras ¿ya? ¿qué son las 10? ¿cuántos están dando a vuelta el sol? ¿las 10? ¿cuántos están dando a vuelta el sol? 365 días un año ¿cierto? ¿si? pero lo que decir es que la velocidad constante en algún momento aceleró si hay que ir más rápido ahora esta creación es muy sutil ¿sabes por qué? si no las enteríamos si fuera rápido en algún momento tendríamos que perder el equilibrio ¿verdad? se hace que gradualmente durante lo que hablábamos sin tiempo y después gradualmente desaceleramos durante lo que hablábamos sin tiempo después abruzco tendríamos que perder el equilibrio y y la última ley esta ley relaciona relaciona esto y este es el sol y esto es el planeta de la la guerra la guerra ya conduciendo algo ese distante se llama y en dar una vuelta completa no en el margen un periodo de tiempo El título de evaluación es el periodo, ya deje, ya deje que hay, digamos, a semideje mayor que hay desde el sol hasta más. Tengo que semideje mayor o semideje menos. Miren, en una lista, se tiene un flujo, ese se llama semideje mayor y ese se llama semideje menor. Es la distancia que hay desde el sol hasta menos, ¿ya? Eso es todo. La distancia que hay entre el sol hasta menos, tiene una relación con el periodo orbital, que es el periodo orbital, el tiempo que tarda a dar una vuelta completa. Es decir, que el periodo de tiempo al cuadrado partido en el semideje mayor al cubo es igual a una constante. Esa es la distancia que hay desde el sol hasta el planeta. Hay una relación entre el periodo, es decir, el tiempo que se devuelve a dar una vuelta completa. Y también la distancia que hay desde el sol hasta el planeta. Y la relación entre ellos dos. Es una relación que relaciona el periodo al cuadrado, dividido en qué, en el semideje mayor al cuadrado, al cubo, ¿no? Eso va a ser igual a una constante. Es decir, que el periodo al cuadrado va a ser promocional a la distancia que hay desde el sol al planeta al cubo. ¿Eso me voy a decir? ¿El periodo al cuadrado se demora al cuadrado? Es dar una vuelta completa. El periodo al cuadrado va a ser igual o va a ser proporcional a la distancia que hay desde el sol al planeta de la X al cubo. Donde cada vez hay una constante que se llama constante de Keper y la vamos a marcular por la razón. ¿Sí? Se llama hasta la X. Voy a volver a pasar estas tres leyes, porque vamos a tener que hacer ejercicio. Estas leyes, Keper, la hizo por los años y de dos. Es decir, nos explica por qué los planetas se comportan así. Estas leyes, Keper, la hizo por los años y de dos. Se levantaron antes de la Gracias. Gracias. O sea, no es que vaya nada, afuera ni siquiera hay espacio de acción, pero ni siquiera hay nada. Bueno, no hay un concepto para decir lo que hay afuera, no hay nada, o sea, decir nada, es decir que no hay nada, pero los jóvenes dicen que no hay nada. Sí, es una pregunta compleja, ni siquiera hemos podido descubrir nuestro novio. Pero mira, pero mira, hay evidencia, como esta usted se llama también, ni de afuera hay algo. ¿Aquí es? Sí, es decir, es decir, es una manilla oscura. Ah, sí. Es la ventaja de ambas en... Entonces, por ahí va el cuento. Pero mira, estamos pañales. Yo les estoy enseñando lo que, lo poquito era que se ve. Sí, pero está entende. Está bueno, ¿no es esto? Buen día, señor. ¡Nos vemos!